¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esquadra. Un ronazo perucin. ¡Vamos a ver, es el 3 de la bala! ¡Vamos a ver el 3 de la bala! ¡Vamos a ver el 4 de la bala! El salvo de la iglesia, el reloj. Su un hito fantasma. Por tu causa lo so. En el sudo de la iglesia. Y en el chico mayor. Aguantos del reloj. Salvo tuos al. Ojo, ojo del sol. Ya-ya, ya, ya, ya. Y en su матcha. ¡A lo que se te hace, no! ¡Vamos! ¡Extra!